Amor Eres el sol que alumbra mi memoria Eres mío Te siento solita y amándola Te necesito, yo te quiero Mi vida sin ti es un desierto Amor, amor, amor 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 Tú eres la estrella de mi cielo Amor Quiero amarte cantando mis sentimientos Amor 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 Te necesito, yo te quiero Mi vida sin ti es un desierto Amor Amor, amor Eres mi amor eterno Amor Amor Quédate siempre conmigo Amor 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 Quédate siempre conmigo Amiga, yo no te siempre amanezando, teniendo en que me sigo. Amar, así son las cosas, el amor, amor, amor.